y los hombres de nuestros días están buscando afanosamente los tesoros terrenales su mente está llena de pensamientos egoístas y ambiciosos por ganar las riquezas el honor o el poder mundano colocan las máximas las tradiciones y los mandamientos de los hombres por encima de los requisitos de Dios las riquezas de su palabra se hallan ocultas a estas personas